¡Hola a todos! Soy James Tales y ha llegado el momento. ¡Vuelve la noche de los cazadores! Cinco de las mentes más brillantes de los concursos vuelven a poner a prueba Concursantes dispuestos a ganar miles y miles de euros en un duelo de preguntas como nunca se ha visto La anterior temporada hicimos ocho resúmenes de los ocho programas emitidos Y esta nueva temporada de la noche de los cazadores empezó ayer Siendo la primera dirigida por Rodrigo Vázquez como presentador Pero, ¿cómo salió anoche la noche de los cazadores? Preparaos, porque hoy viene el primero de los resúmenes de esta segunda temporada Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida Algunas cositas que puedes hacer es darle un like o un dislike, da igual Comentar, suscribirte, activar la campanita o el botón del super gracias Para poder financiar nuevos proyectos Por cierto, ya tenemos el 40% del primer proyecto del Super Thanks cubierto Estamos solo al 60% Y además, estamos también en una semana muy bestial Porque mañana tenemos nueve episodios de New Pokémon Snap En el que seguimos avanzando mucho más El viernes nos enfrentamos al Iron Bros El sábado y domingo tenemos resúmenes Te veo como cantas y te ha tocado Y además, muy pronto llegan series nuevas Incluyendo el gameplay de uno de los peores juegos de Nintendo Switch Pobelli Nos enfrentamos a un mal juego para pasarlo bien Pero ahora, que comience la noche de los cazadores Vamos a explicar un poco las normas Por si no visteis la temporada anterior La noche de los cazadores Vamos a dejar primero un poco las cosas claras La noche de los cazadores es un spin-off del cazador El cazador está basado en la versión inglesa de Chase Y la noche de los cazadores está inspirado en el spin-off Beat the Chasers En este formato, al contrario que en el cazador Que en el programa se enfrentan cuatro concursantes contra un cazador En esta versión, concursantes individuales Se van a enfrentar entre dos y cinco cazadores Los cinco cazadores, como ya sabéis Son campeonísimos de concurso Entre ellos han conseguido premios de más de 10 millones de euros Y además, han participado en programas tan importantes como son Saber y Ganar ¡Bum! ¡Pasa Palabra! ¿Quién quiere ser millonario? Y no son fáciles de derrotar De hecho, recordad que yo participé en el cazador Y enfrentarse a David Leo García No es nada fácil Pero aquí en la noche de los cazadores No solo importan las respuestas También el tiempo Y los cazadores En la primera fase El concursante tendrá que responder a un número de preguntas de A, B o C El primer fallo que cometa se termina la ronda de acumulación Si el concursante falla la pregunta Número uno Si falla la primera No continuará jugando y quedará eliminado automáticamente Con lo que haya sumado en esa primera ronda de acumulación Ya sean mil, dos mil, tres mil, cuatro mil o cinco mil euros Que es el máximo de esta ronda Los cazadores harán ofertas El sistema generará dos cazadores al azar Luego añadirá uno más Otro más y otro más Vamos a poner un ejemplo Pongamos ejemplo Dos cazadores que ofrece Y ya se han conseguido tres mil euros Pongamos este ejemplo Que ofrece treinta y ocho segundos Por enfrentarte a esos dos cazadores Por tres mil euros Y luego añadimos otro cazador En este ejemplo Pongamos que ofrece Cuarenta y tres segundos Y te ofrece quince mil euros A cambio de aguantar En la tercera En la tercera oferta Se unirá un cuarto cazador Este cazador ofrecerá por ejemplo Digamos cuarenta y ocho segundos Por un premio de treinta mil euros Y finalmente El último cazador hará una oferta más Esta oferta Podría ser por ejemplo Cincuenta y tres segundos Ofreciendo setenta y cinco mil euros El concursante En todos los casos Tendrá sesenta segundos siempre Los cazadores tendrán como límite Cincuenta y ocho segundos Nunca podrán tener sesenta Sesenta solo han tenido En la versión británica The Peter Chasers En caso de conseguir pleno Jugando la super oferta La cual no se ha añadido en esta temporada Después de elegir una de las ofertas Empezará un duelo El presentador irá lanzando preguntas Al concursante y a los cazadores Alternativamente Eso sí Para pasar turno hay que acertar Si falla O otra pregunta Hasta que acierte Igual con los cazadores Solo un cazador podrá responder Y tendrá que pulsar un botón Que menciona El que pulse el botón Podrá responder Pueden ser dos Tres, cuatro o cinco Si el concursante se queda sin tiempo No ganará nada Y se irá a casa Con las manos vacías En caso de que los cazadores Se queden con cero segundos en su reloj El premio conseguido Será el que hayan apostado Que por ejemplo Si ha jugado por tres Serán quince mil Y ahora que os he explicado las normas Vamos a empezar Con la noche de los cazadores El programa uno de la temporada dos Desde las alturas Ruth Andrés La gobernanta Erundino Alonso El justiciero Paz Herrera La profesora David Leo García El estudiante Y Lirit Manuquian La espía Y en el centro del plató Rodrigo Vázquez Dispuesto a presentar Un gran programa Eso sí Pobre Rodrigo Que no pudo decir Nada al inicio Y arrancábamos la noche Con Alejandro Que quería Que había ido al programa Para poder Llenar de caprichos A su abuela Que estaba entre el público Esta temporada además Se ha ampliado El número de público Además de que se han retirado Las mascarillas obligatorias Anteriormente Por la situación sanitaria Tened en cuenta Que estos programas Se grabaron entre Junio No, entre mayo y junio De 2022 Una vez retirada La normativa De obligatoriedad De mascarillas Además de que se ampliaron Los aforos Alejandro no solo venía Con su abuela Sino con su madre Pero ahora la pregunta Clave es ¿Podrá conseguir Inundar a su abuela De caprichos? ¿O se quedará Con las ganas? Como en cada Blog de la noche De los cazadores Ahora voy a hacer La pregunta Destacada Una pregunta De la ronda De acumulación Y voy a daros Tres segundos Para responder Eso sí Si queréis seguir el juego Vamos a ello La primera pregunta es En el cine de verano De mi pueblo Van a reponer Star Wars Pero Hay muchas pelis Y nos aclaran Con cual de estas Va primero A El imperio contraataca B El retorno del Jedi O C Una nueva esperanza Me hice un lío Siempre tengo un poco de lío Con la trilogía original 4, 5, 6 Las precuelas 1, 2 y 3 Y luego también con Con las posteriores 7, 8 y 9 Bueno, con esas no Pero la respuesta correcta En este caso sería La C Una nueva esperanza Yo había pensado en principio En el imperio contraataca Me lié un poquito Con el episodio 1 De la amenaza fantasma Alejandro acertó esta pregunta Y dos más Consiguiendo 3.000 euros Para su marcador inicial Llegaba el momento De saber Quienes serían Los cazadores A los que se enfrentaría En la primera oferta Se tendría A Paz Y a David Con Una oferta De 44 segundos Por 3.000 euros En la tercera En la segunda oferta Se uniría Erundino Con 48 segundos Y 17.000 euros Para la oferta De 4 cazadores Se uniría Ruth Con 53 segundos Y una suma De 32.000 euros Se pone chungo ¿Eh? Y 57 segundos Por el Full House 60.000 euros En este caso Alejandro decidió Jugar con 17.000 euros Aguantando 48 segundos Y sería un duelo Muy bueno Se nota que este inicio De temporada Ha estado Intenso Y parecía que la victoria Iba a ser Para nuestro amigo Alejandro Pero una pregunta En el borde Permitió a los cazadores Quedarse con un segundo Mientras el tiempo De Alejandro Caía hasta el cero Derrota Por solo Un segundo Pero Una buena Jugada Pasábamos a la segunda Concursante De la jornada Que iba a ser Lola A ver Cuyo objetivo Es escribir Una trilogía De libros Podrá Conseguirlo O se quedará Al borde De poder lograrlo Ya sabéis Que si la literatura Te gusta Tienes que Ir a por ello Vamos con la pregunta Destacada Y ahora vamos con esta ¿Cuál de los siguientes Artistas Participó En Eurovisión? A Rafael B Peret C Ambas Son Correctas La respuesta Correcta Es Ambas Son Correctas Tanto Rafael Que participó Dos veces Como Peret Participaron Y por favor Millennials No lo confundáis Con Peret Please Os lo suplico 3000 euros De nuevo Que se consiguieron Y ahora llegaba El turno de Lola Para ver A cuantos Cazadores Se enfrentaría La primera oferta De esta Ronda Sería Para Paz Y Lilith Con 43 segundos Por 3000 euros Ruth Se uniría En la siguiente oferta Sumando 3 segundos Al marcador 46 segundos Pero una multiplicación Por 65 Del premio A 15.000 euros En la tercera Oferta Se uniría Erundino Con Dos segundos Más Un poquito Más leve 48 segundos Por 30.000 euros Y finalmente David ofrecería Por el Full House 53 segundos Y 52.000 euros Viera Si lo mejor 53.000 53.000 Digo 53.000 53.000 Pero bueno Lola se atrevió a jugar Con 4 cazadores A 48 segundos Por 30.000 euros Una buena opción Y parecía que el duelo Iba a ir A favor De Lola Nuevamente Hubo Hs para Sendos Bandos Tres Y solo un segundo Y solo un segundo Quedaba en el reloj De los cazadores Mientras que Lola No pudo Responder La última Otra derrota Por un segundo Ya habían caído Dos Habría a la tercera Para la vencida Entrando Josefa Cuya hija De 16 años Estuvo preparándola Para el concurso Obviamente Los cazadores Están deseosos De que Que la hija Cumpla 18 Y poder Derrotarla En el cazador O en la noche De los cazadores Y al ritmo Que va el programa Seguramente Algunos Algunos lleguen A la edad De 18 años Y se enfrenten A los cazadores ¿Servirá el entrenamiento Para Josefa? O Será Un Epic fail Vamos con la pregunta Destacada Y volvemos a tocar Eurovisión Y no se confundan Señores Señores Vámonos Yo siempre estoy Ready Perdón Vamos a ello ¿En qué puesto quedó Rosa Gómez En Eurovisión En el año 2002? A Primer puesto B Séptimo puesto C Ambas son incorrectas Cuidadito con esta pregunta Yo me di la torta también Porque It's a trap No es Rosa Gómez Era Rosa López Por lo que las respuestas Ambas son incorrectas Porque era una trampa Ninguna Rosa Gómez Participó En Eurovisión Por lo que esta pregunta Impidió Que Josefa Consiguiera Ganar 5.000 euros En la ronda de acumulación Se quedó Un 4.000 euros Y tendría ya Las primeras ofertas Ruth y Lilith Empezarían Fuertes Demasiado Fuertes 50 segundos Solo 10 de ventaja Por 4.000 euros A estas dos Se uniría David Con 53 segundos Y 23.000 euros Casi 6 veces más De premio Posteriormente Erundino Jugaría Con 56 segundos Y 40.000 euros Para unirse finalmente Paz Con 65.000 euros A cambio De un tiempo Extremo De 58 segundos Todas parecían horribles Y Josefa Decidió jugar A Un tiempo De 53 segundos Por 23.000 No Por Ah no Eran 25.000 euros A tope Podría conseguir Ganar El tiempo Era mucho No había visto Nunca tanta cantidad De tiempo En un reloj De la noche De los cazadores Podría conseguirlo El duelo Empezó Bastante bien Pero ya Se notaba Que Josefa Iba a tener La ventaja Con dos preguntas De cultura pop El tiempo De los cazadores Se vio Drenado Y esto Empezó A permitir A Josefa Ir más Tranquila A pesar De que Se fueron Reduciendo Los tiempos Un poquito Más Al unísono Después El destino Estaba visto Cuando se veían Los relojes Y Josefa Consiguió Ganar 25.000 euros Gracias a Que le quedaron En su reloj 5 segundos Siendo la primera Ganadora De la noche Por lo que Enhorabuena Disfruta De ese premio Y pasamos Al cuarto Concursante Ángel Profesor De matemáticas Y Licenciado En física Su hija Ha hecho la comunión Y quiere llevarla A Disneyland París Un sueño Muy querido Por los niños ¿Podrá cumplirlo? Vamos a verlo Vamos con la pregunta Destacada De esta ronda Roma es mi patria Y voy a combatir Por ella En la Galia Junto a mis 5.999 Compañeros de armas Somos A Una legión B Una cohorte C Una centuria En este caso La respuesta correcta Es La legión Sin embargo Ángel Pensó que era Una cohorte Y eso Conllevó Que se fuera Porque era la primera Pregunta Quedando Eliminado Eliminado Parece que si París Está en el objetivo Hay una maldición En la noche De los cazadores Se rompería la maldición Con la siguiente Concursante En esta ocasión Venía Alba Que venía Con unas estampitas Y apuntada Por su madre Si su madre Tenía confianza Para que fuera Un concurso Podría ganar O Sería Game over Es hora De verlo Con la pregunta Destacada Ahora Que es Que pareja De rey Y reina De España Era correcta Es correcta A Alfonso XIII María Mercedes B Fernando I Isabel I O C Juana I Y Felipe I Vamos a dejar claras las cosas Alfonso XIII No estuvo casado Con María Mercedes Fue su padre Alfonso XII Y esa era Su primera esposa Su segunda esposa Fue María Cristina De Asburgo Alfonso XIII Estuvo casado Con Victoria Eugenia De Pattenberg Isabel I De Castilla Estuvo Con Fernando Segundo De Aragón Por lo que La respuesta correcta Era Juana I De Castilla Y Felipe I El Hermoso Esa es la respuesta Correcta Juana I De Castilla Posteriormente Fue conocida Como Juana La Loca Y estuvo En un En un Convento Creo que era un monasterio Encerrada Durante Más de 40 años Y ahora Vamos a ver Cuáles eran Las ofertas Porque En este caso Alba consiguió 3000 euros Y tendría La primera oferta Por parte De David Y Lilith De 41 segundos La más baja De tiempo En la jornada De hoy De momento El Undino Se uniría Después Solo 5 segundos Más Y una multiplicación De 6,3 Para llegar A 19.000 euros Paz Se uniría Con 50 segundos Y 35.000 euros Mientras que Ruth ofrecería Por 5 cazadores 56 segundos Por 53.000 euros La primera Empezó bien La segunda Mejor Y la tercera Empeoró Pero en este caso Decidiría jugar Por un tiempo De 46 segundos Por 19.000 euros Y un premio De Y 3 cazadores Pero podría ganar O no Y vivimos Otro Dejabú Dejabú Y vimos Caer A Alba De mala manera Con un segundo En el reloj De los cazadores El sexto Concursante De esta jornada Sería Eugenio Que además Estaba padeciendo Un principio De Alzheimer Venía además Acompañado Por su mujer Y su hijo Su objetivo Que pudieran viajar A los sitios Que él visitó ¿Podrá conseguirlo? Vamos a ello Vamos con la pregunta Destacada En esta ocasión Que sería Si Jordi Hurtado Nos dice Necesito Procrastinar Mi visita A la noche De los cazadores Si o si ¿Qué pretende? A Prepararla bien B Aplazarla O C Ambas son correctas La respuesta correcta En este caso es Aplazarla Pero Eugenio No pudo acertar Esta pregunta Por fortuna Había acertado La primera Mil euros En el marcador Y por cierto Hay alguien Que se experta En la procrastinación Un maruchán Se lo deja todo Para otro día Quitando este Toque otaku Volvemos a la carga Mil euros Había acumulado Eugenio Su primera oferta Sería Por parte de Erundino Y Ruth De 46 segundos Por mil euros Paz se uniría Después Con 49 segundos 3 segundos Más que antes Y una multiplicación De por 10 Si Se multiplica Por 10 El premio Hasta los 10.000 euros La tercera Oferta Se sumaría 3 segundos Más Por parte De Lilith Y se Multiplicaría Por 3 Esos 10.000 Hasta los 30.000 euros David haría La última Oferta Una oferta Que valdría 65.000 euros A cambio De 56 segundos Por consejo De su hijo Eugenio Fue a por 10.000 euros Y desafortunadamente A pesar de que había empezado bien el duelo Terminó con los cazadores saliendo airosos por 7 segundos Y yo sintiéndome triste Y llegaba el siguiente turno La siguiente conclusante Una tiktoker llamada Silvia Que llamaba Mi rey A Rodrigo Vázquez Y los bebés A los cazadores Saliendo hasta la referencia de Hola bebés Podría conseguir Ir a por los cazadores O los cazadores Le darían un super consejito Del día De que Un poquito más de respeto Vamos con la pregunta destacada Que es ¿En qué país Cavalgó Desnuda Lady Godiva A cambio de que se rebajaran Los impuestos A Inglaterra B Irlanda C Francia En este caso La respuesta correcta Es Inglaterra Pero Silvia Metió La pata Diciendo Que La pava Era de Francia Si fuera Francia Sería Madame Godiva No Lady Eso sí Al ser la primera Catapum Hasta la vista Baby Con Paz Herrera Hasta llevando Gafas de sol Y quedaba solo Un concursante Esta noche Santiago Unos días antes De Venir al programa Sufrió Un latigazo En la espalda Y estuvo Sin poder andar De hecho Venía Con la espalda Todavía mal Al programa Podría conseguir Que el programa De hoy valiera De la pena A pesar De estar Incomodo Era la hora De jugar Y la pregunta Destacada en esta ocasión Es esta ¿Cómo se llama El palo de golf Que solo Se utiliza Para los golpes Los golpes más largos El driver Es la A La B Ultra Love Wedge Y la C El pattern Y la respuesta correcta Es El driver Es de madera Y bastante fuerte Para recorrer buenas distancias El putter Es para jugar cerca Ya en el green Y el otro No existe Y cuidado Cuando hagas un put Que el nuevo No se convierta En un ¡Arricio Mori! Bueno Santiago consiguió Plenazo Con 5000 euros En su marcador Y va a recibir Las ofertas De los cazadores Y la primera Por 5000 euros Era por parte De Ruth Y Lilith Con 5000 euros A cambio de 44 segundos Erundino se uniría después 6 segundos más 50 segundos En el reloj Pero multiplicando también El premio Por 6 30.000 Eurazos La siguiente En unirse Sería Paz Con 55 segundos Por un premio De 45.000 euros David finalmente Ofrecería A 5 cazadores 57 segundos Por 92.000 euros La oferta Más grande De la noche Santiago decidió Jugar Por 30.000 euros Por 3 cazadores Y Ver Que salía El duelo Estuvo Increíble Eso sí La preocupación Que veía En Santiago Viendo Como la espalda Podía Le estaba doliendo Más Por la tensión Uff Preocupante Totalmente Pero el resultado Valió la pena 8 segundos En el reloj De Santiago Que le llevaron A la victoria Llevarse Un premio De 30.000 Eurazos Siendo el segundo Y último ganador De la jornada Terminando así El programa Número 1 De la segunda temporada De la noche De los cazadores Pues debo decirlo Ha sido Un gran retorno Rodrigo Vázquez Igual que hace De maravilla El cazador Ha hecho de maravilla La noche De los cazadores Y además Ha leído A un buen ritmo Las preguntas En los duelos Adaptándose A los relojes Este primer programa También se estrenó Después del estreno De Mavi Otra producción Del estudio MediaCrest Que también produce El cazador Y la noche De los cazadores Y a pesar de que Mavi logró Un 8,2% De audiencia En su primera misión La noche De los cazadores Ha empezado Su temporada Como la tercera opción De la televisión Nacional En España Con un 7,1% De audiencia Perdiendo Dos puntos En comparación Con la anterior Noche de los cazadores Su estreno Con John Armerindy Eso sí Como rivales Tenía a CSI Vegas Estreno en abierto Que terminó 9,7% De audiencia Siendo segunda opción Y la serie turca Hermanos Que terminó Con un 13,7% De audiencia Como opción primaria Y única en superar El 10% De audiencia En la noche Del 1 de agosto De 2022 La noche De los cazadores Ha logrado Un buen índice De hecho La reposición Del 1 de agosto Del cazador Marcó Más de un 8,2% De audiencia En su franja De tarde Y con esto Terminamos El primer resumen Semanal De la noche De los cazadores Bueno amigos Espero que hayáis Disfrutado Con este resumen Sí Ha sido un poquito Más largo Pero claro Si también Tenía que explicar Las normas Y algunos detallitos Es obvio Y además Que resumir Más de una hora y media De programa En 30 minutos Está muy bien Nos vemos El próximo martes 9 Con otro resumen ¡Chao!